Prueba de resistencia en la barra fija. Ejercicios despiadados que ya comienzan en el jardín de infancia. En la fábrica de gimnasia olímpica de Shanghái, el dolor forma parte del día a día. Los niños chinos renuncian a su infancia por su sueño del oro olímpico. Deng se distrae con facilidad. La entrenadora es muy estricta. Por eso Deng le tiene miedo y le cuesta concentrarse. ¿Cómo es la tercera posición de los brazos? ¿Es esta la tercera posición? ¡La tercera posición! ¿Cómo es la tercera posición? ¡Venga, hazlo! ¡Venga, hazlo bien de una vez por todas! ¡Venga! ¡Uno, dos! ¿Qué haces con las piernas? ¿Quién cuenta? ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y cuatro! Cada día los niños tienen que hacer el pino contando lentamente hasta cien. Bien, Anan cuenta realmente bien. ¡Cincuenta! El entrenador Yu es uno de los mejores de Shanghái. Dos de sus alumnos incluso forman parte del equipo nacional. Bien, sigue hasta el final. ¡Ochenta y ocho! Muy bien. ¡Ochenta y nueve! Cuenta un poco más y habréis acabado. ¡Noventa! Sí, cuenta realmente muy bien. ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! Sí, muy bien. Uno más. No bajéis todavía. Cien. Bien, aguantad. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...y bajamos. Sí, muy bien. Y ahora sonreír con gracia. Después de cada ejercicio debéis irradiar felicidad. Debes sonreír de oreja a oreja, no seas tímido. Mira, fíjate en él, te puede servir de ejemplo. Las balas no logran alcanzarlo, es muy duro de pelar. Él también es muy duro de pelar. Debéis irradiar felicidad, forma parte de ella. ¡Noventa y nueve! No turnin' from the sea. Cos a child rose has now in. Tried to reveal what I could feel. I can't understand my saying anymore. ¡Gracias! Los brazos, ¿qué haces con los brazos? ¿Cómo te apoyas? Otra vez. Tus pies, ¿por qué están torcidos? Venga, otra vez lo mismo. No esperes a que te lo diga y sigue sin descanso. Venga, rápido. Ven aquí, ven aquí. No hace falta que sigas entrenando. Ponte los zapatos y vete a tu casa. El siguiente. Ya te dije ayer que si querías llorar, que lo hicieras bajito. De nuevo estás llorando a todo volumen. ¿Te crees que suena bien? ¿Sigues llorando? Todavía. Ya no lloro. ¿Y qué estás haciendo entonces? Te acabas de dar cuenta y ahora has dejado de llorar, ¿verdad? Abajo. Por fin te das cuenta de que estás llorando a todo volumen. ¿Te parece que llorar suena bien? Tendrás que quedarte después del entrenamiento. Cuando hayas acabado de llorar, puedes irte a casa. Primero acaba tu entrenamiento y luego practica tus lloros. 19, 20, 21, 22. Tus pies deben golpear arriba. 22, 23. Ese no cuenta. Te he dicho que curvaras el cuerpo. No llores. Echas de menos a tu mamá, ¿verdad? Venga, no llores. No puede parar de llorar porque echa de menos a su madre. Ven, levántate bien con la tía. Deja ya de llorar. No llores más. Venga, ya está. El pie de atrás lo tienes torcido. Me parece que tendré que estirarte las piernas. Sigue sin poner cuidado en lo que haces. Lo has hecho todo mal. Otra vez has cometido muchos errores. Los pies. Ya está. Bien. Habéis entrenado mil y diez mil veces. Cuando haya llegado el momento, podréis hacerlo una sola vez. Y si lo hacéis mal, significa que habéis fallado diez mil veces. Comprendéis eso, ¿verdad? Mirad a los ganadores de las olimpiadas. En los juegos lo hacen una sola vez y sale perfecto. Y por eso ganan el oro. Y así son ganadores olímpicos para siempre. ¿Verdad? ¿Verdad? La hechicera del cuento puede transformarse en una sirena. ¿Y en qué se transformará tu papá? Tú serás... La hechicera del cuento puede transformarse en una sirena. ¿Verdad? La hechicera del cuento puede transformarse en una sirena. ¿Verdad? La hechicera del cuento puede transformarse en una sirena.